Yes man, original song, Micronomade produce, Agua, Delfino Flow en acción, Comerice Somos Micronomades y no tenemos casas, esquivando malas vibras vamos a la playa Somos Micronomades y no tenemos casas, por eso es que nos fuimos directamente a la playa Viento carioca y olor a muta, vamos a navegar esa playa que flota, la cosa está en onda la vida está buena, encenderlo me chelo, activa la morena, come on, para, no, si compro una bolsa fresco el camarón, le pone aceitito cortando el ajito, se come bien rico, morena sabor, morena sazón, traeme la sal que me compre una bolsa fresco el camarón, solita semamos en ti lo gritan, pucha que te son, que estamos sonando en el globo, corriendo con lobos, subiendo con voz, vengo a ofrecer mi corazón fresco el camarón, ya, 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 ya. Quiero niero, bendecido en todo guero, por mi veo un rapero, 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 hay que trabajar si no la vemos, pero prefiero el mar y el sol de enero, chaneiro. Somos micronomades y no tenemos casa, esquivando malas vibras vamos a la playa, somos micronomades y no tenemos casa, por eso es que nos fuimos directamente a la playa. Al ritmo lo pongo como quiero, niero, niero, bendecido en todo guero, por mi flow rapero, rapero, hay que trabajar si no la vemos, pero prefiero el mar y el sol de enero, pero bueno es que el abuelo con el dub wise micronomades produce, esos ritmos que se cruzan y hacen que mi rap se luzca, cuando la verdad se oculta entre la niebla de algún faro, hay que encender la llama, el corazón tiene algo claro, somos micronomades y no tenemos casas, esquivando malas vibras vamos a la playa, somos micronomades y no tenemos casa, por eso es que nos fuimos directamente a la playa. En la sazón, traeme la sal, que me compre una bolsa, presto el camarón, subiste este mambo, sentílo vibrando, oh check it the song, estamos sonando en el globo, corriendo con lobos, subiendo con voz, vengo a ofrecer mi corazón, un fresco, el camarón. Somos micronomades y no tenemos casas, esquivando malas vibras vamos a la playa, somos micronomades y no tenemos casa, por eso es que nos fuimos directamente a la playa. Somos micronomades y no tenemos casas, esquivando malas vibras vamos a la playa, somos micronomades y no tenemos casas, por eso es que nos fuimos directamente a la playa.